Ok, Lucas 6, hermano, para irnos a la recta final. Nueve segmentos poderosísimos en Lucas 6. Primero, los discípulos recogen espigas en el día del reposo. Vamos a analizar lo que es el Shabbat. Luego, la sanidad que hace Yeshua al hombre de la mano seca. Lo vamos a entender espiritualmente, ¿verdad? Luego, en este capítulo, la elección de los doce apóstoles. Apóstoles, lo vamos a entender también. Luego, Yeshua atiende una multitud. Bienaventuranzas y hayes. El amor hacia los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? No, no son enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros? Son espirituales, son demonios. Así es, están en el hombre viejo. Así es, hermano. Y el juzgar a los demás. Ver la viga de los demás, la paja de los demás y... Así es, así es. Y por sus frutos los conoceréis. Y los dos cimientos que nos habla de las dos iglesias, porque hay dos iglesias, una falsa y otra verdadera, ¿verdad? La falsa se llama... Cristianismo, SADCB, catolicismo, cristianismo, protestantismo, todo eso. Y es la más grande. Claro, mil ochocientos millones, cuate. Pero ve a ver si tienen el amor de Dios. La iglesia verdadera es... Claro, hermano. No, no está en uno. No, no está en uno, hermano. ¿Qué es eso? Es la de Yeshua, la que Yeshua dirige. Como único... En la iglesia apóstata, ¿a quién dirige? El diablo. Sí, pero humanamente hablando. Los pastores, los evangelistas, los presbiterios, los papas, los arzobispos, los eclesiásticos. La mafia del poder eclesiástico, hermano. Claro que sí. Así es, el señor del gorrito verde, ridículo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué se disfrazan estas personas? Ok, Lucas 6, hermano. Y ahorita están ahí en la villita, hermano. Dándole gracias. Están llegando a honrar al ídolo mayor de México. ¿Cuál es el ídolo mayor de México? La Virgen de Guadalupe, que con todo respeto no existe, ni ha existido, ni existirá. Ok, hermano. Solo en la imaginación colectiva. Así es, hermano. Ah, no, y hay apariciones de la Virgen. Pero Satanás tiene poder también para hacer apariciones. ¿O no? Claro que sí, todavía van a haber más. Él dijo, el señor, señales en el cielo. Son reales esas apariciones de ángeles y de vírgenes que ven. Pero las hace Satanás. Es el príncipe de la potestad del aire, de acuerdo a Efesios 6, 12. Bueno, vamos. Así es. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos a ver. Tiene correspondencia con Mateo 12 y Marcos 2, para que tú lo compares. Aconteció en un día de reposo, de acuerdo a la ley, los judíos reposan el día sábado, ¿verdad? Shabbat, Shabbat. Yo ya no muevo un dedo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pero sin Yeshua, no hay Shabbat Shalom. No hay Shabbat Shalom. Porque ahí estuve yo 33 años y no encontré Shabbat Shalom. Ahora, Yeshua es reposo verdadero, ¿verdad? Hebreos 3 y 4. El reposo judío era sombra y figura del Shabbat diario que hoy tenemos. Porque ya no hacemos nuestras obras. Por eso ya estamos en reposo, ¿verdad? Si hago mis obras, pues, ¿qué voy a estar? Pues, nervioso. Inquieto. Inquieto, hasta que se concreten. Ya no estamos estresados, claro que no. Inquieto de que me la roben. Así es. Bueno, pero también Shabbat, o sea, día de reposo, se había vuelto un ídolo para los judíos. Y todavía lo es hoy, el día. Entonces, esto va también para mesiánicos, cristianos mesiánicos, que creen que hay que guardar la ley y todavía se ponen... Bueno, no ha llegado el mesiánico, ¿verdad? Hoy no ha llegado el mesiánico. Ok, hermano. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús, Dios se echó carne por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Porque el mandamiento que viene de Deuteronomio 23 decía que los pobres sí podían, si tenían la necesidad, entrar en un sembradío y recogerlo, pero si no, con las manos. Tenía que ser con las manos. Así es, hermano. Ok. ¿Por qué entraron a ese sembrado a comer? Porque hambre, exacto, tenían hambre. Eso es todo, hermano. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahí están los legalistas. Los legalistas. ¿Tú y yo somos legalistas? No, hermano, vivimos por gracia. Aquí el único juez es Dios, nada de que esto sí. Aquí el, hermano, se está echando un cigarrito, ahorita nos echamos y yo me lo echo contigo. Aquí no somos legalistas, hermano. Aquí el único que juzga es Jesús. Así es, nada más, hermano. Ok. Respondiendo, Jesús le dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Tú lo recuerdas en primer libro de Samuel 21, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, José, perdón, David, fue con el sacerdote a Nob y le dio hasta la espada de David, de Goliat, le dio. Tomaron de los panes de la proposición. Ok, hermano. Entonces, Yeshua les está citando a los fariseos una porción de las antiguas escrituras para mostrarles que lo que estaban haciendo sus discípulos no era algo ilícito, estaba perfectamente conforme a la ley. Mientras no metieran herramienta para cortar, para restregar las espigas, estaba bien y que seaba exclusivamente para comer, nada más, hermano. Ok, entonces Yeshua les dice a los fariseos que en teoría deberían de saber cómo entró en la casa de Dios, en el templo, aunque no entró en el templo, había entrado a la fortaleza de Nob. Ahora, la casa de Dios hoy en día, ¿dónde está? En su iglesia, en su iglesia. Quiere decir, no está en el Vaticano, no está en la Villa, no está en el Muro de los Lamentos. No es de piedra. No es de piedra. Dios no mora en templos de piedra. Ok. Así es. Está en su iglesia. Está en su iglesia. Ok. Dios mora en su iglesia. Su iglesia está hecha de hombres y mujeres, hecha de hombres y mujeres que se arrepienten y reciben en su alma el Espíritu Santo. Ok, y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta es una enseñanza total, hermano, no nada más para los judíos. Así es. ¿Quién dio la ordenanza del día séptimo? Yeshua. Entonces, por eso él pudo decir esas palabras. Yo soy mayor que el sábado porque yo soy el verdadero sábado. Sábado quiere decir día de descanso. ¿Con quién hay descanso? Con Jesús. Con Jesús. ¿O qué? Porque es sabadito alegre y ya estamos reposados. No, hermano, no estoy reposado ni en sábado ni en domingo. Sí, de hecho aquí hay otra sanidad también en día de reposo porque a propósito Yeshua quería hacer sanidades en reposo para mostrarles a los judíos. Así es, que además de que no hay reposo, él es el dueño del día sábado. Y del reposo. Así es, hermano, y además, pues es lícito o no es lícito dar vida en sábado. Siempre, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, así es, así es, George. Ok, hermano. Entonces, hermano, para entender lo del día sábado hay que ir a Hebreos capítulo 3 y 4 para poder entender esto del reposo espiritual, ¿verdad? El cual viene con Yeshua. Los judíos amados se quedaron en el reposo terrenal y físico. Ahí descansan 24 horas, no van al trabajo, se la pasan comiendo, se la pasan rezando y también hay otro tipo de mitzvot. Ok, hermano. Ya también el domingo. Ya también el domingo, sí. Los cristianos tienen un día de reposo el domingo. ¿Los judíos? Sábado. Sí. ¿Y los musulmanes? El viernes. El viernes, hermano, no somos religiosos. Nosotros todos los días también no comen carne de puerco, hermano. Así es, ni de camello. Así es. No, sí, sí comen camello. Sí comen, así es. Tú llegas a mercados árabes y tienen los camellos colgados. Ok, hermano. Así es, hermano. Pues sí, bueno, seguimos. El hombre de la mano seca. Bueno, más bien el hombre del alma seca, ¿no? Más bien vamos a ver la sequedad del alma, porque sin Cristo, ¿qué? Se seca el alma. Así es. Está seca el alma, entregada a los ídolos. Ok. Pero literalmente pasó un hombre con, no sé, con la mano seca. Quiero pensar, no era lepra, a lo mejor una psoriasis. Intensa, ¿no? Ok, vamos a ver, hermano. Aconteció también en otro día de reposo. Yeshua quería en día de reposo especialmente mostrar, ¿verdad? Aunque él todos los días sanaba. Que él entró en la sinagoga, el templo judío, todavía estaba en pie. Fue destruido por los romanos en el año 70. Pero Yeshua, cuando él estuvo, todavía estaba en pie el templo. Y él mismo vaticinó y profetizó en Mateo 24 que ese templo sería destruido. Y así fue. En el año 70 entraron Tito y Espaciano. Arrasaron con todo, hermano. Ok. Se llevaron la lana, claro. ¿Qué se iban a llevar, hermano? Los utensilios de oro. Y claro, y a las israelitas guapas, pues vas para acá. Y a las feas, vas para allá. Así somos, así somos, así somos, feos de nosotros. Ok, hermano. Ok. Entró en la sinagoga y enseñaba. Sí. Y nos enseña bien, ¿eh? Provechosamente. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, literalmente. Nosotros debemos de verlo a nivel alma, a nivel espiritual. El alma sin Yeshua está seca, muerta, separada de Dios. Huesos secos. Huesos secos. Huesos secos. Ahí está, Ezequiel 37. Perfecto, hermano. Y le acechaban los escribas y los fariseos judíos. Le acechaban. Para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Ya le traían ganas a Yeshua. Porque estaba, hermano, en peligro, pues, para los fariseos perder el negocio. Él hablaba de no dar ofrendas. Él hablaba, hermano, ustedes son la ofrenda. Por eso llegó a ser el discurso para los fariseos, para las autoridades judías, escandaloso, insoportable. Mátenlo. Pues, claro, que es un negocio, hermano. Ve a ver cómo viven. Sí, el Papa humilde. El Papa humilde vive en el Vaticano. Por más humilde que sea, vive en el Vaticano. Ok, hermano. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y también los nuestros. Ahora, ¿tú sabes qué tipo de pensamientos tenemos? Malos. La mente carnal. Ok, bueno, pues Dios lo sabe. Ahora, lo importante es que tú lo sepas. Y que no hagas una selección. No, yo tengo pensamientos buenos y malos. Ok, no hay. Pensamos con la mente de Cristo. Muy bien. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. A ti te dice, levántate. ¿De dónde? De los muertos, hermano. Así es, del pecado. Y ponte en medio. Y él, levantándose, Yeshua le habló con autoridad. Levántate. Porque Dios da autoridad. Es autoridad. Y él se puso en pie. Entonces, Yeshua le dijo, os preguntaré una cosa a ustedes, escribas y fariseos. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Cuáles son los días para hacer bien, hermano? Todos. 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 O sea, es ridícula la pregunta. Oye, ¿qué día es bueno hacer el bien, eh? Pues la pregunta ya es absurda, ¿no? Sí. Ok, hermano. Pues con esta simple pregunta los calla. Fíjate. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué estaba haciendo él con el hombre de la mano seca? Sanarlo. Todo. Sanidad. Es vida, ¿no? Es un acto de bondad, ¿no? Ok, hermano. Y mirando a todos alrededor, sin miedo, ¿verdad? Porque Yeshua no se dejaba amedrentar. No. Y tú y yo no debemos dejarnos amedrentar. ¿Por quién? Por el diablo, hermano. Al diablo, así es, hermano. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Literalmente. Ahora, hermano, vamos más profundo. El alma es la que está seca y necesita ser restaurada. ¿Quién restaura? Sencillo. No solamente restaura, libera. Porque el alma sin Cristo es esclava. ¿De qué? De las pasiones, de los sentimientos, de las emociones, de la envidia, de los celos, de la tristeza, de la ira, del odio, de la pereza, de la amargura, del victimismo. Pobre de mí. Yo sufro mucho. De la queja. Oye, ¿cómo estás? Mal. Mal, muy mal. Me va muy mal. Pésimo. Así es, increíble. Qué horror. Bueno. Yo creo que ya vienen los juicios a este país y por eso Yeshua decidió poner al señor López, papá. Porque este país está en ruinas, papá. Está en ruinas. Adorando a la Virgen de Guadalupe con un gobierno, hermano, pues, terrible. ¿Qué crees que venga? Mediocre. Mediocre. Pues, no para la corrupción. Para la corrupción no es mediocre, hermano. Pero amamos a todos, ¿verdad, hermano? Ok. Ok. Y fíjate, hermano. Ah, no, ya me, ya me, ya me, ya retrocedí, hermano. Ok. Ok. Y la mano le fue restaurada. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor. ¿Quién ellos? Los sacerdotes, los escribas. Ellos eran eso, pero no tenían poder para sanar. En cambio, llega este hombre, harapiento, descalzo, Jesús. Y resulta, sí, además, hijo de un carpintero ahí de Galilea. Hija de una mujer de mala reputación. Porque María tenía pésima reputación. Jamás le creyeron, ¿verdad? Que concebida por el Espíritu Santo. Hazme el favor. Su mismo esposo, José, dudó, dijo, esta ya la preñaron y ahora me está echando un choro de que el Espíritu Santo. Pues sí, el ángel le reveló en sueños. José, eres un necio. Lo que lleva tu mujer en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Aguas. Ok, hermano. Un romano. Sí, sí, un romano, sí. Ok, hermano. Ok. Perfecto. Y ellos se llenaron de furor, furor, ira. Qué horrible es la ira, ¿verdad? Ya hemos hablado de ella hoy y seguiremos hablando. Porque es un demonio mayor. Es un macrobio eso. Hay microbios y hay macrobios. Y el odio es un macrobio. Ok, hermano. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, ¿verdad? Porque la palabra de Yeshua no haya cabida en este mundo. Querían ya silenciarlo. Ya, mátenlo. Y así fue. Pero él venía a eso, ¿no? Él vino a morir por nosotros. Él sabía que venía. Vino a rescatarnos. Increíble. Tú y yo, ¿por quién hemos muerto? No, no hemos muerto por nadie. Más bien, hemos matado y contribuido a que otros. Él ya pagó. Así es. Pero no como los cristianos. Ya pagó y puedo hacer lo que quiera. No, hermanito. No, no hay que ser cristianos. Hay que ser hijos de Dios. Ok, hermano. Ok, vamos a ver la lección de los doce apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? Sí. Hoy en día la palabra tiene una carga que nosotros se la debemos quitar. Porque en la iglesia apóstata pululan. Yo soy apóstol. Soy el apóstol. Yo soy el apóstol. Espérame. Esto fastidia. Fastidia porque es soberbia. Yo soy... Apóstol quiere decir enviado. Y enviados somos todos. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Quién él? Aquí está Gerardo. Es que hoy ya no hay mundial. Bueno, hermano. En aquellos días, él fue al monte a orar. El hijo fue a orar al padre. Pero no por eso el hijo es menor que el padre, ¿verdad? El padre y yo, uno somos. Dios es uno. No existe una trinidad divina. Dios es uno. Adonai, Ejad, uno. De manera que la y el que vuelve a Dios, se hace uno con Dios. Y en la unidad hay poder. En la dualidad, que es Satanás, no hay poder. Hay división. ¿Cuántos de aquí quieren hacer algo bueno, pero no lo pueden hacer? Porque el mal impide. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ok. Y pasó la noche orando a Dios, pero misterio. Él es Dios. Ahora, ¿hay oración en tu vida? ¿O de plano nada? No, sí. Pues sí. Oye, hermano, ¿cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres ganar ventajas sobre el enemigo si no hay oración? No. Ok. Pasó la noche orando a Dios. También tú y yo tenemos muchos momentos de oración gracias a Yeshua. Pero no se trata de estar 24 horas orando, ¿verdad? Ni hacer maratones de oración. No. Como muchos cristianos que, oye, vamos a tener una velada de 8 horas de oración. ¿Para qué? Ok, hermano. Y cuando era de día, ya es de día para ti o sigues en la noche y en las tinieblas imaginando, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Namás tenía discípulos? ¿No tenía discípulas? Sí que tenía discípulas, hermano. María, la otra María. No nomás eran 12. Así es, hermano. Así es. No nomás eran 12. Perfecto, hermano. Pero, oye, en la de Da Vinci dice que nada más era... Ah, pero Da Vinci, ¿qué? Le mandaron a hacer el cuadro. Él ni estuvo ahí. Ok, hermano. No le creas a Da Vinci. Ok, hermano. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos en consonancia con 12 tribus de Israel, ¿verdad? Básicamente fue por eso. A los cuales llamó también apóstoles, pero ahora, hoy en día, los de la iglesia apóstata se autonombran o se nombran entre ellos. ¿Sabes qué? Tú ya eres apóstol, cuate. Ya eres santo. Y hacen ritos de iniciación y todo. Y, bueno, pura miseria, pura mentira. Ok, hermano. A los cuales llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Nada más. Y todos somos enviados, ¿verdad? Bueno, a Simón. ¿Cuál Simón? Pedro. Pedro, Pedro. El que negó tres veces a Jesús. El que dijo, yo me muero por ti. Y en la tarde andaba negando a Jesús. Pedro, el intrépido. Cefas. Ok, hermano. Simón, a quien también llamó Pedro. Simón es un nombre judío muy común. Pedro, no. Es un nombre griego. Cefas. Ok, también llamó. ¿Qué oficio tenía Pedro? Pescador. Tenía barcas en Galilea. Tenía lana. Era inculto, pero tenía lana. Ok, hermano. Y Andrés, su hermano. Pedro tenía un hermano llamado Andrés. También llamaron a los hijos de Cebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Cebedeo? Juan. Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Juan, Juan. Y hermanos de Pedro. Ok, el hermano de Pedro era Andrés. Y ellos son hermanos nuestros. Y eran simples hombres. Que hoy en día ya los entronizan en la iglesia. Es otra cosa, ¿verdad? En el Vaticano. En el Vaticano, hermano. Ok, hermano. Conocido por su diálogo. Conocido. Sí, así es, hermano. Ahora, también estaban Felipe y Bartolomé. ¿Qué sabemos de Felipe? Algo sabemos en el libro de hechos, ¿no? Sí. Preséntame al Señor. Así es, hermano. También. ¿Bautizó a quién? Al eunuco. Al eunuco. Así es. Funcionario de la reina de Candacet. Así es, hermano. Y Bartolomé. O sea, Bartolomé quiere decir hijo de Ptolomeo. Es un nombre precioso, pero está un poco vulgarizado. Bartolomeo, ¿no? Qué nombre tan feo. Pero es un nombre bueno, bonito. Bueno, Mateo. ¿Quién era Mateo? Lo vimos en el capítulo 5. Levi era publicano. Pasó Yeshua y le dijo, sígueme. Dejó todo y lo siguió. De hecho, fue con todos. También ellos, los hijos de Zebedeo, dejaron sus redes. Dejaron a su papá y siguieron al maestro. Pedro igual. Porque para seguir a Yeshua hay que dejarlo todo. Pero no me refiero a que tienes que abandonar a tu esposa y a tus hijos. Sino poner en primer lugar a Dios. Porque hay unos que lo interpretan, ¿verdad? No, hay que dejar todo por el reino de los cielos. Abandonan a la esposa, abandonan a los papás viejitos. Eso no quiso decir Dios, ¿verdad? Ok, hermano. También estaba Tomás. ¿Qué sabemos de Tomás? Tomás el incrédulo, hermano. No creeré si no meto el dedo en la llaga. Ok. Todos llevamos un Tomás incrédulo, ¿verdad? A él se le dijo, Tomás, más bienaventurado es creer sin haber visto. Tú me has visto y has creído, pero más bienaventurado son. O sea, tú y yo, que no lo hemos visto, pero por fe le vemos. Perfecto, hermano. Estaba también Jacobo, hijo de Alfeo. Y también, hermano, este Jacobo, hijo de Alfeo, lo relacionan con Lebeo, de sobrenombre Tadeo. Es el mismo. Y también estaba Simón, llamado Celote, también identificado como Simón Cananista. Estos Celotes eran un grupo político comandado por Judas el Galileo. Así es, andaba armado este porque era guerrillero, pero ya se había cansado y entendido de que con sus armas no puede vencer al envidioso, al orgulloso, al pecado. Ok. También estaba Judas, hermano de Jacobo. Ahora este Judas y este Jacobo son hermanos de quién? De Jesús. Exacto. O sea, Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas. Así es, así es, según los apócrifos. También estaba Judas Iscariote, el traidor, que llegó a ser el traidor. Bueno, pues ya sabes, hermano, el traidor está dentro de nosotros, hay que someterlo. Ok. Ahora Yeshua atiende a una multitud. Descendió con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos. Perfecto. Y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Dónde está en Tiro y Sidón hoy en día? Fenicia. Fenicia. ¿Pero cómo se llama Fenicia hoy? Líbano, papá, Líbano. Yo soy libanés. Puro orgullo. Yo soy mexicano, yo soy holandés, soy francés. Soy indígena también, los indígenas tienen orgullo. Somos de los mayas. Puro orgullo, hermano. Así es, hermano. Ahí está Hezbollah, ahí está Hezbollah. Bueno, ahora, gran multitud buscaba a Jesús. ¿Para qué? Para sanidad corporal. Como hoy en día. ¿Para qué lo buscan? Nada más en momentos de problemas, ¿verdad? Ahora sí, ayúdame, Jesús. Y yo voy a salir adelante. Y yo voy a... Te hago una promesa si me sacas de esta. Hoy en día lo siguen buscando multitudes, pero ¿para qué? Aquí hay una multitud, sí. Pero aquí hay ofrenda. Si no hubiera ofrenda, ¿cuántos vendrían? Bueno, gracias a Dios hay ofrenda, hermano. Y no la doy yo, la da Dios. Que había venido para oírle, sí, para oírle. Pero muchos llegaban para oírle y a los cinco minutos decían, ¿qué? Duras esta palabra, ya me tengo que ir a trabajar. ¿Ya viste ahorita? Los invitados, que Dios te bendiga. ¿Tú los trajiste en Buena Elid? ¿Richie? Ok, hermano. Y para ser sanados de sus enfermedades. Óyeme, no, hermano. No vamos a Yeshua para que nos sane enfermedades corporales. Vamos con Yeshua para que nos sane el alma. Y ya después hablamos. Porque ¿de qué te sirve tener sanidad corporal si tu alma está enferma? Doblegada al pecado. Rendida a Él. No es en primer lugar la sanidad corporal. Es la espiritual. Y lo vimos hace ocho días con el paralítico. Cuando fue llevado por cuatro. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero. Y después, levántate. Así es. Porque si hoy estás enfermo corporalmente. Y Dios te sana corporalmente. ¿Qué vas a hacer? Seguir pecando. Seguir pecando. ¿Para qué quieres la salud? Pues para fornicar sin dolor, hermano. Así es. Hay personas que le piden a Dios hasta que les cure la eyaculación precoz. Híjole, su hermano. Increíble su hermano. Sí, sí, hermano. La impotencia sexual. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Perfecto. Casos de posesión demoníaca. Ok, hermano. Pues sí, también hay sanidad para posesiones demoníacas. Pero lo que sí siempre va a quedar ahí adentro es el hombre viejo, ¿verdad? Y toda la gente procuraba tocarle. Porque poder salía de él. Escucha. Poder sale de él. Y sanaba a todos. Ahora, preguntémonos. ¿Cómo tocamos a Jesús? Es espiritual. ¿Cómo lo tocamos? Por medio del estudio y de la oración. Exacto, exacto. No es ya toqué el santo Cristo de arena. No, no, no. O toqué la imagen. Ya toqué el manto sagrado. Ya lo toqué. La sábana santa. La sábana santa, hermano. Por favor. Qué miseria. Entonces, ¿cómo tocamos a Jesús? Estudiando la palabra y en oración. Con la obediencia. Bueno, eso nos va a llevar a la obediencia. Sale poder de él, ¿verdad? Así lo tocó la mujer que tenía un flujo de sangre. Y sanó. Así como estos procuraban tocarlo, tú estás procurando tocar a Dios para que seas tocado por él. Perfecto, hermano. Porque salía poder de él y sanaba a todos. Perfecto. Y ahora, hermano, pues un texto fuerte. Las Bienaventuranzas y los Hayes. Que tiene correspondencia con Mateo 5 y 6. Este discurso fue dicho en el monte, en el llano, el sermón del llano o del monte. Así es. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, les dijo o les decía y nos dice. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cuáles pobres? ¿Los de la calle? Espiritualmente. No, no. Ok, pero no hay pobres de nacimiento espiritualmente hablando. Hay que volver a nacer para llegar a ser pobres de espíritu. Ok, hermano. Porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, tú eres pobre porque no haces nada tuyo. Precisamente por eso eres rico. Porque nada haces de tu posesión. Eso te hace ser más rico que todos aquellos que hacen suyo y suyas las cosas. ¿Los materiales? Sí, y no nada más las materiales. No nada más las materiales. Perfecto, hermano. ¿Los talentos? Los talentos, sí. Es mi voz. Tengo la voz de Luis Miguel, hermano. Tengo el cuerpo de George. Tengo el cuerpo de George. Así es, hermano. La voz de José José. Tengo la voz de José José. Imagínate, hermano. ¿Los gozos? Sí. Entonces, bienaventurados vosotros y vosotras las pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bueno, hay que vivir en pobreza espiritual porque eso es riqueza verdadera. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. ¿Hambre de qué? ¿De comida? No. Hambre de palabra. Ok. Ahora, muchos no tienen hambre, Rafa. Están inapetentes. Digo, de la palabra. Ahora, de irse a Miami, pues no, no están inapetentes, ¿no? De fornicar no están inapetentes. ¿Qué hacemos si estamos inapetentes de la palabra de Dios? Pedir. ¿Qué le pides a Dios? Dame hambre y sé de tu palabra. Eso es saber pedir, hermano. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, ¿eh? No de comida porque seréis saciados. Así es. ¿Cómo vas a ser saciado, saciada si no tienes hambre? Perfecto, hermano. Porque seréis saciados. ¿Quién nos sacia? Jesús. ¿Y nos vuelve a dar hambre y sed para más saciedad? Ok, hermano. Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. A ver, aguas. ¿Qué, Dios nos quiere, entristecidos? No. Entonces, ¿por qué dice bienaventurados los que lloran? Así es. Estás llorando por ver a los pecadores perdidos, ¿verdad? Sí que duele ver a tus parientes perdidos o no. La misericordia. Bueno, pues a ese tipo de tristeza se refiere Jesús porque Yeshua lo último que quiere es que estemos tristes. Quiere que estemos alegres. Pero, hermano, a la vez es imposible no estar tristes hasta cierto punto por ver a la humanidad perdida. Aunque sabemos que parte de la humanidad no es redimible porque son hijos de Satanás, son cainitas. Ok, hermano. Ok. Todos bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Pero también a otro nivel, a lo mejor, hermano, todavía hay algunas lágrimas en tu alma que no debería de haber, pero a lo mejor las hay. Bueno, un día van a ser enjugadas también esas lágrimas y reiréis por completo. ¿Cuándo? Pues cuando salgamos también de este cuerpo, ¿no? Porque alegría completa aquí. No, no se puede, hermano. No se puede. Ok. Bienaventurados seréis cuando los seres humanos os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. ¿Tú quieres esto para ti? Sí. Porque bienaventurados serás cuando os vituperen, cuando os aborrezcan y cuando os aparten de sí y desechen vuestro nombre como malo por causa de Dios. Y exactamente eso es lo que sucede. De cualquiera que siga a Jesús se va a quedar marginado. ¿Por qué? Ya no vas a ser atractivo, hermano, para tus amiguitos, para tus amiguitas. Ahora hablas de Dios, de la salvación. Ya no te gusta el desenfreno, ya no te gusta el antro, ya no te gustan las drogas. No sabes, ya no te masturbas, qué aburrido eres. Ya no tomas. Ya no tomas. Pues ya no tomo en el antro, pero sí podemos tomarnos una copa de vino delante de Dios, ¿verdad? Ya no idolatras a los hombres. Ya no quieres pareja. ¿Qué te pasa? Ok, hermano. Entonces, increíble. Si no te vituperan y te desechan, no hay bienaventuranza. Habla y yo te garantizo que vas a ser burlado y escarnecido porque la palabra es muy dura. Ok, hermano. Pero no solamente dice esto, Yeshua dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué le hicieron a los profetas de Israel? Los mataron. Los mataron, los escarnecían y después los mataban. Isaías, Jeremías, ok, perfecto, hermano. Mas hay de vosotros ricos. ¿Cuáles ricos? Ricos en su propia opinión, ya sea por dinero, ya sea por estudios, por intelecto o por cualquier razón. Cualquier razón que te haga sentir rico, estás perdido. Y acá está. Así es. Hay quienes son ricos en orgullo y en rencor. En el apellido. Así es, hermano. Yo soy de los López Obrador. Ok, hermano. Hay de vosotros ricos. No nada más ricos económicamente, hermano. Aquí hay muchos que no tienen un centavo, pero están riquísimos en orgullo, en soberbia, en victimismo. Porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿No? El dinero. El ídolo de este mundo, ¿verdad? Ok. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Pero en realidad, ¿sin Cristo es posible estar saciados? No. Podemos tener dinero para lo que queramos, pero ni aún así estamos saciados. Ya tuvimos dinero, ¿y qué pasó? Insaciables, insaciables. Barriles sin fondo. Más, 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 más. Así es la sanguijuela. Más, más hay de vosotros que estéis saciados hoy porque tendréis hambre. Bueno, está fuerte. Son ayes. Ad hominems. Tendréis hambre. Perfecto, hermano. Los que han decidido dejar a Dios afuera de sus vidas, ¿qué va a pasar? Bueno, y esos sí son escogidos. Porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís. Pero ¿a qué tipo de risa se refiere Yeshua? De la risa del mundo. De la risa burlona, ¿verdad? Así es, porque lamentaréis y lloraréis. Él no está en contra de la risa ni de la alegría, pero sí en contra de la risa burlona, de la risa sarcástica, de la risa cruel. Hay una risa cruel, ¿no? Y hay de vosotros cuando todos los seres humanos hablen bien de ustedes. O sea, que cuando tengas muy buena reputación y buena fama, ahí sí cuidado, hermano. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, ¿Yeshua tenía buen hombre? No, no tenía buen hombre, no tenía buena reputación, ni le interesaba cuidar su reputación. Y a ti y a mí ya no nos importa. Vamos a ver los últimos dos bloques, el amor hacia los enemigos, pero aclarando que los enemigos son espirituales, ¿ok? Ahora que, por causa de la palabra, hay muchos que nos consideran sus enemigos. O sea, los legalistas, ¿cómo nos ven? Como enemigos. Porque hablamos en contra de todo tipo de legalismo. Hay de vosotros, dice, pero a vosotros los que oís, los que escuchan, digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Esto está muy difícil, hermano. Realmente está muy difícil amar a los que nos aborrecen, a los que nos traicionan, a los que nos roban, a los que secuestraron a nuestra hija o violaron a nuestro hijo. ¿Cómo que los ame? Esto no es posible, hermano. Ok, pero para Dios todo es posible. Yo no te estoy diciendo que sea posible esto. Amar a los enemigos, imposible sin Dios. Ok, con Dios sí es posible. ¿Qué es hacer el bien? No, no, con permiso. ¿Qué es hacer el bien? Hablar su palabra. Hablar su palabra, hermano. Así es, ok, hermano, muy bien. Perdonar, perdonar, ok. Bendecida a los que os maldicen. Está tremendo, pero sí es posible con Dios, hermano. Increíble, pero muchos de aquí lo vivimos, ¿verdad? Nos maldicen, en la calle nos la refrescan y ¿qué decimos? Dios te bendiga, gracias. Si te mientan la madre, dile gracias, me lo merezco. Entonces, hermano, bendice a los que te maldicen y ya no maldigas, porque también sin Dios, maldito calor, maldita lluvia, maldito frío, maldito gobierno, maldito tráfico, maldito sueño, maldito gato, no me deja dormir, así es. Seguimos, hermano. Y orad por los que os calumnian, como la mujer de Putifar. Antes, ¿qué era? La ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. La ley del bronco, el que roba, le cortan la mano. Ok, ahora no es la ley del talión ya, es esta ley, es la ley del amor, increíble. Porque si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Si tú te vengas, ya Dios no hace justicia. Ese es el problema. Ah, pero la venganza es dulce, dicen, es dulce, sí. Eso dice el diablo, hermano. No veo que sea muy dulce. Te quedas solo, los vengativos se quedan solos. Y está terrible andar solo. Vaya, sin Dios, ¿verdad? La soledad es dura. Y base para... Sí, hermano, base para... Por soledad, ¿cuántos se han casado? Estoy solo, me quiero casar. Mujeres solas. Me voy a embarazar, para ya no andar sola. ¿Por eso vas a tener un hijo? Para ya no andar sola. Ok. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Estás bendiciendo a Obrador? Ok, hermano. Ah, no, aquí más son los que están a favor de él, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Nosotros aquí estamos a favor de Dios. Ok, hermano. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Bueno, pero no vamos a reducirlo a golpes físicos, ¿no? Los golpes con la boca. Los juicios. Si te juzga alguien... Sí, hermano, júzgame. Al fin tú ya no recibes juicio de nadie, ¿no? Te entra por uno y te sale por el otro. Perfecto, hermano. No quiere decir que si te están ahí golpeando en la cara... Y sí, pégame, 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 ¿verdad, hermano? Si te puedes ir, pues te puedes ir corriendo mejor, que no te destrocen la cara. Sobre todo de golpes verbales, verbales. Que eso sí acontece en todos los días. Golpes físicos, ¿cada cuándo? Bueno, muchos de aquí traen la ley del VAT, de la cadena. Sí, hermano. Así es, la violencia engendra violencia. Ya lo dijo el gran sabio, ¿verdad? Gandhi, Gandhi, hermano. ¿Cuál sabio? ¿Por qué? Ok, hermano. Ok, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quiten la capa, los zapatos... A ver, dame esto. Ah, pues sí, ahorita sí lo vas... El celular, ok, hermano. Bueno, ¿quién te lo quita? Los ladrones, ¿no? Entonces, si te roban, ¿qué haces? A partir de hoy, bendices al ladrón. Dios te bendiga en el nombre. Así es, hermano. No, no lo vas a ver. Tú lo bendices verdaderamente, para que no lo odies. Ok, hermano. Para que Dios te haga justicia. Ok. Cualquiera que te pida, dale. Ok. Y si te piden palabra, pues cuánto más, ¿verdad? No. No, hermano. Se acabó la ley del talión. Las groserías son muy delicadas. No deben de salir groserías de tu boca. Hoy está muy difícil, desde niño. Así es, hermano. Aguas con la boca. Ok. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, porque nada es tuyo, ¿verdad? Así es. No. No, pero eso es muy fácil decirlo. Sí, se llama apego, posesiones. Por eso, bienaventuados los que no tienen nada, vaya, los que no hacen nada suyo. Que tienes casa en Las Vegas, es que bueno, pero no la hagas tuya. Es un buen lugar para predicar Las Vegas, hermano. En tu próximo viaje a Las Vegas, ve a predicar, hermano. Ok, hermano. Ahora, Las Vegas está aquí. ¿Cuál circus? Aquí está el circus. Así es, Las Vegas es Atlantic City, es todo el mundo, hermano. Es un burdel este mundo, por favor. Y como queréis que hagan los hombres, los seres humanos con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Bueno, ok, yo voy a tratar con amor a todos los demás, pero no voy a esperar a que los demás me traten con amor, ¿verdad? O sea, tú vas a hacer las cosas como Dios quiere, pero no esperes que los demás te paguen como tú estás haciendo. Ok. Si lo haces así, bien. Así es, así es, así es. Porque muchos van a decir, no es que yo amo a todos como Dios pide y los demás no me aman a mí. Pero te ama Dios, que es lo importante. Ok, hermano. Así es. Porque si amáis a los que os aman, por ejemplo, amas a tu hijo. Pero ¿hay mérito en eso? No hay mérito. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Hitler amaba a Eva Braun, a su perro, y a muchos niños. Era vegetariano. Era vegetariano, tenía virtudes. Sí, hermano. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, porque no debemos de ser selectivos, ¿verdad? A este sí, a este no, 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 no. A todos, parejo. Así es. Sin hacer excepción de personas. Perfecto. Si hacéis bien a los que os hacen bien, pues estás esperando algo a cambio, ¿no? Perfecto, hermano. ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Si viene alguien poderoso a pedirte un favor, ahí sí, ¿verdad? Pero si vienes a Bludosky a pedirte 10 pesos, no, no me lo puede pagar. Entonces no hay mérito. Perfecto, hermano. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, o un favor, o intereses, exacto. Amad, pues, a vuestros enemigos, porque tú no tienes enemigos humanos, ya te es fácil amar a los humanos. Nuestros enemigos son los demonios, hermano. Los espirituales, claro, bueno. Y haced bien y prestad. ¿Qué hay que prestar? Pero también, si te llegan a pedir 100 pesos, si puedes, pero sin intereses. No, pues sí, pues sí. Así es. Otros también, hermano, no es nada más prestar dinero, prestar oídos. Cuesta mucho trabajo prestar oído a alguien. Oye, hermano, necesito platicar con usted. Tengo un minuto para ti. En un minuto no puedo explicarte nada. Ok, hermano. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, no actuar como mercenarios, ¿verdad? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y los malos, que en este contexto, pues sí, somos todos, pero el contexto son los cainitas. Dios es bueno hasta con los cainitas. La simiente de Caín, que son irredimibles. Qué obole contigo. Qué barbaridad, hermano. Este sí necesita restauración. Marcos, muy bien, hermano. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ya, hermano. Con todos. Todos somos polvo y miseria. Ya. Ok. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué es juzgar a los demás? Acusarlos, criticarlos, ¿verdad? Así es, hermano. Juzgarlo. Oye tú, gordo. Feo. Así es, presumido. Ok. ¿A quién hay que juzgar? Al hombre viejo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, ya perdonaste a tus papás, ya perdonaste a tu exmarido, a tu exnovia. Ya perdonaste al expatrón. Ya perdonaste al violador. Dios, Dios es bueno. Así es. ¿Ya? Así es. No perdones en las pedidas cuentas. Perdonad y seréis perdonados. Por eso, cada cuando debemos perdonar. Todo el tiempo, 70 veces 7. Dad y se os dará. ¿Qué hay que dar? Palabra. Palabra. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, con que juzguéis, os volverá a medir a ustedes. O sea, hermano, lo que tú metas, eso vas a sacar. Sencillo. Y les decía una parábola. ¿Acaso pueden un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Yeshua nos está diciendo que los humanos todos somos ciegos de nacimiento. Y que no debemos ponernos bajo la guianza de un ser humano. O sea, de otro ciego. Porque ¿a dónde nos va a guiar? Al precipicio, cuate. Ok, entonces el único que no es ciego y que es luz y que te quita el velo, él es el guía. Además, un pecador no puede juzgar ni enseñar a otro pecador. Así es. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bueno, Yeshua nos quiere perfeccionar. Nos está perfeccionando. De ahí también las pruebas. Bienvenidas, porque por medio de ellas crecemos en perfección. Así es, hermano. No que ya seamos perfectos. No, no, no te creas el perfecto. Es un escalón. Es un proceso. Estamos siendo perfeccionados. Así es, así es. Sí, pero hay gente que yo ya soy perfecto. Espérame. Ok. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no? Oye, mira, el hermano fuma. Te habla de la palabra y trae cigarros. Pues sí, pero tú mientes. Tú juzgas. También, sí. ¿Verdad? Ahí puede haber alguien que fuma y no juzga. Y el que está juzgando al fumador, ante Dios es culpable. Porque está juzgando. Ok, hermano. Así es. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio? Porque es más fácil criticar a los demás que la autocrítica, ¿verdad? Es así, no somos buenos. Para criticar a los demás, perfectos. Pero no sabemos ser buenos críticos con nosotros mismos. Ese es un problema, hermano. Así es. Bueno, eso no podemos. Solo Dios. Ok. Vamos a terminar porque se nos va. O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. O déjame ayudarte, no mirando tú la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es lo mismo, hermano. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Y es Yeshua quien nos quita, hermano, pues la viga de nuestro propio ojo para que podamos ayudar, contribuir en alguna manera a la obra de Dios. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, ¿verdad? Hay dos clases de árboles, árboles buenos y malos. Hay trigo y hay cizaña. Hay dos simientes, hay caimitas y hay hijos e hijas de Dios. Los árboles malos no dan fruto y serán cortados y echados. Los árboles buenos son los hijos y las hijas de Dios que dan fruto como la semilla de mostaza, poco a poco. Ok, hermano. Porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Bueno, este árbol que da manzanas, pues es un manzano. Ese que da olivos, pues es un olivero. Ese que da peras, ok, pero aplicado a humanos, nada más hay dos clases de frutos, los de la carne o los del espíritu. Y así reconocemos, ¿verdad? Ok, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas, se vendimian uvas, ¿verdad? Ok, hermano. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero no es del corazón. Ok, hermano. Es del alma y tampoco del alma sacamos algo bueno. Porque no hay nada. Así es, sin Dios no hay nada. Entonces, el hombre bueno es Yeshua y el corazón bueno es el de él. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya es el último segmento, patito. Ok, los dos cimientos, las dos iglesias. Mira cómo esto es clarísimo hoy en día. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos dicen Señor, Señor, aleluya? El 90%. Y no obedecen. Ahí están los domingos, los viernes, pero ¿obedecen? No, no obedecen. Todo aquel que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, porque no son los oidores, sino los hacedores. Oír, ¿de qué te sirve si no lo aplicas? Salimos ahorita, si no aplicas esto, por ejemplo, ¿qué sería aplicar? Salimos, tú llegando al metro, alguien te ve feo. ¿Qué vas a hacer? ¿Maldecirlo? No, acabo de leer la palabra, me dijeron que bendiga. Eso es aplicar, empezar a aplicar la palabra. Ok, hermano. Todo aquel que viene a mí y escucha mis palabras y las hace, indicaré o le indicaré a quién es parecido o semejante. Semejante es al hombre que al edificar o construir una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Así es. Es el fundamento nuestro. Ahora nuestra casa, nuestra vida está siendo edificada en la roca angular, en la piedra preciosa, Yeshúa. Tiene solidez. Tiene solidez. Entonces ninguna tormenta la va a tirar. En cambio, si tu vida está fundada en la arena, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. La primer tormenta, hasta luego, hermano. El primer tsunami, hasta luego. En cambio, si tu vida está fundamentada con Dios, no hay nadie que te pueda tirar de ahí. Ok, hermano. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no la pudo destruir, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué dijo Yeshúa en Mateo 16, 18? Yo soy la piedra, ¿no? Claro que los católicos dicen que se refería a Pedro. Pedro, tú eres la roca. Pedro no es la roca. La roca es él. La piedra es él. Perfecto, hermano. Más el que oye y no hace, o sea, no obedece, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hermano, maravillosa promesa. Si tú estás siendo edificado sobre la roca que es Jesucristo, no te preocupes, ninguna tormenta va a derribarte y aún si llegamos a caer, será para levantarnos a una altura mayor. Bueno, papá, vamos a dar gracias.